Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, cerca de 800 personas de toda Castilla y León han marchado este viernes por el centro de Segovia bajo el lema Ponte en mi lugar, conecta conmigo. Organizada por el Movimiento Asociativo Salud Mental FEAFES de Castilla y León, en la marcha han participado Jesús Corrales, presidente regional de FEAFES, Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, o el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, entre otros. La marcha, que ha teñido de color naranja la ciudad, ha partido de Fernández Ladreda y ha finalizado con un acto institucional en el Teatro Juan Bravo. Previamente, el presidente de FEAFES, Castilla y León, ha señalado ante los medios las necesidades del colectivo al que representa, guante que han recogido tanto la consejera como la alcaldesa. Somos una prioridad, porque a mí me gustaría que la reivindicación que hacemos, para mí sería una gran satisfacción no tener que hacerla, porque la cosa estuviese normalizada, que es lo que pedimos actualmente, pedimos normalización. Las administraciones, todas, pero en especial la Junta de Castilla y León, va a adquirir compromisos hoy con FEAFES y con el mundo de la discapacidad. Para Segovia es una satisfacción poder acoger esta conmemoración, esta celebración del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por la Asociación de Familiares y Enfermos Metales de Castilla y León. Es un placer acoger a la consejera del ramo con nosotros, a los responsables de la asociación y a todas estas personas.